¿Qué ha habido Rosita? ¿Cómo están señores? Yo soy Mal Capone y bienvenidos a un nuevo gameplay de Car Mechanic Simulator Y bueno Raza, vamos a ver el nuevo DLC que acaba de salir, que es este... Maserati Maserati metió tal cual, este, un par de sus carros, tal cual como está su marca, sin necesidad de que les cambien nada En una alianza con los de Car Mechanic Simulator, lo cual se me hace que es algo bastante, bastante chingón Así que bueno, dije, es momento de hacer otro video para que vean los carros Aquí tengo uno de los nuevos, ok, este, porque metieron uno nuevo, este que es Maserati MS, no sé qué cosa Y metieron también uno antiguo, nomás que estoy esperando a que me salga en los, en los, en los trabajos Para aceptarle así poder repararle y poderles mostrarlos, pero pues por mientras, si no, vamos a ir y vamos a comprar uno Vendí los carros que ya había restaurado, este, para juntar este dinero y vamos y compramos uno, no hay ningún pinche problema Pero bueno, vamos a arreglar este carro, cambiaron motores, cambiaron filtros, optimizaron todo, algo, una alianza bastante, bastante padre Este, que bueno, habla, habla muy bien, ¿no? De una empresa de carros que se, que se interesa, se interesa por este, por este uno de los videojuegos Pero bueno, vamos a ver qué es lo que le pasa a este güey, dice que cuando acelera, es acá, viene la cohesión Fixed body parts, ok, frontlet door, frontlet fender Muy bien, o sea, todo el, este tuvo, tuvo un pinche choque del lado ¿Cuál es el lado izquierdo, güey? Pero por, oh, ya vi, güey, ya vi dónde está esta madre Ok, está este pedo Creo que esta también está tronada, ¿no? Decía Muy bien, frontlet fender No, era right, ¿cuál era? Ok, el 100% no está bien Vamos a esta madre Eh... ¿Saben qué? Espérenme, güey, creo que esto Si no me equivoco Muy bien, este carro Oh, no, o sea, no puedo, o sea, nomás arreglas, pero la pintura, la pintura sí es jodida Entonces, bueno, pues vamos, vamos a reparar Ay, cabrón, así, así de huevos, el vato Nomás así Ok, puerta, fender, headlight, taillight La puerta, ¿por qué la puerta, güey? La puerta también, no mames, güey, pinche puerta, pinche puerta está bien Ok, lo del telederecho, ¿qué es esto? Y creo que ya, creo que esto, esto es lo... Pues es que el carro está nuevo ¿Quieren que lo dejes? ¿Quieren que lo dejes nuevecito? Pues qué fresas, papuse Ok, frontlet door, frontlet fender Ok, vamos a darle Vamos a empezar a comprar las partes Ojalá, ojalá todo te lo, te lo mandaran así, ¿no? Más, sí, ahí está Todo te lo mandaron acá Oye, échame esto, güey, échamelo Sí, bueno, agárrala Muy bien, let fender Ajá, aplicar Este, les... Ay, hasta parece que la puerta es más fuerte Va a costar 400 Nah, mames, güey Va a costar, va a costar un chingo Y luego la derecha es esta El telederecho Creo que, creo que eso es todo Si no me, si no me equivoco Miren, condición al 100 Lo bueno es que, miren Hasta ya viene del color, güey Te las manan y tal, pinche, pero o sea ¿Qué más quiere uno, güey? No ¿Dónde están estos? ¿Dónde están estos talleres? Talleres de ensueño, papus Perfecto Todo nuevo como debe ser, eh Vamos a cerrar el trunk Perfecto Ya reparamos la parte de afuera Ahora dice que, este... Qué ruidoso Que el carro se maneja así medio a lo pendejo Y qué ruidoso cuando acelera Ok Lo cual, lo que me indica Y estoy viendo desde acá Que las partes de la suspensión Están tronadas Así que vamos a pararlo Y por cierto Quería aprovechar para hablar un poquito Ya que estamos en el tema En el tema de los carros De hablar un poquito De lo que le pasó Lo que le pasó al gank Que la verdad es que es súper lamentable No me imagino Qué es estar en, en este... En sus zapatos O sea, quiere todo, ¿no? Y lo reina estos hechos Cagano muy bien, señor No me imagino, raza Qué es estar Qué es estar en los, en los pinches En los zapatos del gank Raza, con eso Para los que no saben Bueno, un gank fue Bueno, para los que no saben ¿Quién es Ganke? Es un güey que sube videos a YouTube Es un amigo, un amigo de nosotros Este... Es un machetón Del, del alfalta Este... En fin Es acá... Pues un güey, un güey Que es muy aficionado A los carros, ¿no? Este... Y entonces mi compadre Tuvo un pequeño altercado La semana pasada Y es que al güey le chingaron Su automóvil A base de cachazos Llegó un, llegó un cabrón Ya saben De dos pinches malandros Bien culeros Este... Y le... Pues lo amenazó Se subió al carro Eh... Lo hizo... No sé si lo hizo que manejara O manejó el malandro Supongo que lo hizo que manejara Y bueno Se lo llevó hasta casa de la chingada Y fueron y botaron a Ganke A la carretera Después de darle unos cuantos Marados Y bueno Un pinche... Un acto de cobardía De esos que ya sabemos Cómo hacen Cómo hacen los malitos ¿Ok? Pero lo más importante Aquí, raza Es que el carro Ya lo encontraron El carro Ya lo tiene otra vez Ganke Obviamente robaron Todo lo que estaba En su interior Este... Pero bueno El güey está feliz Por recuperarlo Porque ese carro Era como un hijo ¿No? Cuando lo... Tanto que lo cuidó Etcétera Pues el vato está acá Está feliz ¿No? De que hayan encontrado Su carro Que fue gracias A una denuncia anónima No sé O sea Nosotros ayudamos En redes sociales A decirle a la gente Oigan, raza Pues si lo ven Repórtenos las placas Y eso Y pues obviamente Se hace masivo ¿No? Pues aparte que a la gente Le gusta el chisme De lo que pasó Este... Pues quieren ayudar Dicen No, pues sabes que Al Capón Si vamos a ayudar Y la madre Entonces vamos a estar Pendientes ¿No? De lo que... De lo que... De lo que la gente... Pues sí Pendientes de localizar Los ratas O lo que sea ¿No? Lo cual la verdad Es que lo agradecemos Bastante ¿Ven la suspensión? Creo que esta parte De la suspensión Ok, no También tiene problemas Esta madre Ok Vamos a quitar Que también hay problemas En la suspensión trasera Entonces bueno Recibió Recibió una Una denuncia anónima El gan que obviamente Pues es Es difícil ¿No? Para una persona Es muy arriesgado Esta parte De la... Del denunciar Ok Porque pues siempre Está el miedo ¿No? De que los pinches malandros Te chinguen Porque... Porque tú fuiste El que denunció todo ¿No? Y se te hace Se te hace un desmadre Ok Ya tenemos todas las piezas No necesitamos más Eran suspensión Y... Y... Estas madres Entonces El problema es A ver Eh... Inertai Road Inertai Road Ok Dos Inertai Road Ok Vamos a la de piezas Inner Ah chinga Ahí Ahí está Inertai Road Son dos de estas Son dos Es una de estas Creo Um... Perfecto Soy Bar Front Ending Ok Vamos a Poner esta madre Soy Bar Front Ending Es esta Son dos de estas Ok Y luego Es Rear En Link Muy bien Rear En Link Ahí está Y... Ahora De la parte De la parte Son dos Convertidores Catalíticos Ok Son dos Convertidores Catalíticos Pero con esto Con esto Los pinches Ordenes Esto lo deberían Poner más Más fácil Ok V8 Ok Un manifold De V8 Front Exus Pipe Dos de V8 Ok Con el de V8 Y son Mierda Ok Es este Es una de estas Y luego Mierda Que más es Wey No Este no ¿Dónde está Wey? Bueno ¿Saben qué? Vamos Voy a ir instalando Para ver las piezas Que me faltan Así que no No pasa nada Vamos a instalar Esta más Ah de hecho Ya tenía Wey De arreglos previos Se me olvida Que tengo un chingo De partes Wey Para arreglar Que había comprado Raza Yo siendo de pendejo Cuando restauraba los carros Este Está cabrón Pero bueno El chiste es que Este Yo creo que gracias a la unión de todos Llega que recuperó su carro Y que Que pinche suerte La neta Está bien Bien cabrón Las redes sociales Cada día Me sorprenden más Gente Lo que Lo que puede hacer la gente unida O sea En buena manera Obviamente estaban los Los cagantes Que decían Cada pendejada O sea Fíjense Había raza Que decía Es que ¿Cómo puede existir? ¿Cómo puede existir cabrones así? Un wey Un wey Que comenta en Twitter Y yo dije Este wey Ojalá se le caiga el pito Dice Contesta Contesta el animal Qué bueno Qué bueno Que le robaron el carro O sea Tallando al ganque Y todo Dice Qué bueno Que le robaron el carro Al ganque Por haberme bloqueado O por haberme baneado En su canal Es en serio La pendejada Que acabas de De poner Así O sea Valiéndole madre Wey ¿Cómo? ¿Cómo chingados Vas a ver? No Nada Fingisarte Pendejada Me espanto Me espanto De algunos cabrones Sabes No sé No sé Qué les Qué les hacen En sus casas O cómo está Cómo está El pex Pero No Ese pinche No sé Raza ¿Cómo? ¿Cómo se explicó? Ok Falta Exos Pipe Estrada Ok Falta Esta madre Es esto Wey Real Muflar Creo que falta Uno de estos Y ya Ahora sí No 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 Nafi Pinche gente De veras Me sorprenden Mis estimados Pero bueno Ya saben Cómo hay Cómo hay Algunos pinches Cómo hay Algunos güeyes Que parecen Que nacieron Nacieron Para enojarse Contra el mundo Por alguna Pinche extraña Razón Y no lo tienes En frente al cabrón Sino para darle Un pinche chingadazo Al mocoso Porque seguramente De ser un güey de acá Un pinche niñillo Pero pide una pendejada Como esas Pero bueno Total Lo encontró Razón Digo Por si no Por si no Se habían enterado Finalmente lo halló Y que Y todo Todo quedó En la normalidad De la situación Más que un susto Que cuando te meten En los pinches sustos No mames O sea Como que si te Como que si te paniqueas Ok Ya está este Trabajo terminado ¿Qué pasó? Hay Partes del carro Que todavía Ah chinga Partes del carro Si fueras Una parte Del carro ¿Qué faltaría? Güey ¿Cuál parte Del carro Me falta? En serio No sé En serio No sé Ah 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 Negra No sé Qué falta Güey Algo de la suspensión Se me hace A ver Está el mofle Completo Está Que quité Qué cabrón Qué pendejada Habré quitado Que ahora No me acuerdo Típico Alcapún Que no se acuerda Que quito Que quité Puta madre Y aquí Esta parte Nomás Será eso O a lo mejor Poner un ring Mal No sé Oh Espérame Güey No Esto está Bien Esto está Bien Ah Chinga No sé Qué Qué faltó Hay partes Del cuerpo Que faltan Ah Ya sé Cuáles Ya la vi Ya la vi Ya la vi Ya la vi Perdón Está tuerto El güey Se olvidó Que había quitado Esta madre Ok Ahora sí Ya ese es su carcacha Papu Ya quedó Arreglado Vámonos Sin comidas Larucos A ver si está el otro A ver si ya salió Aquí está El Zebring Perfecto Vamos a declinar 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 Y vamos a tomar Este trabajo Este es el otro Macerati Que se ve en el DLC Es obviamente Es un modelo Antiguo Que es como Para Para conmemorar Esto es la Maceratiada Ok Este güey Qué le pasa Está muy bien Miren qué bonito Qué bonito Está el interior Del carro Güey Ah A la madre Qué pedo Con todos esos botones Es avión O qué Mirenla ya Muy clásico Órale Se ve Se ve bastante Bastante Chingón A ver Qué quiere Que le repare Mi buen Ja Su puta madre Muy bien Frenos Pintar como Carna Ajá Y me arranca Con todo Reparo A la mierda Ok Este Este güey Chingo Hay que repararle Muy bien Que empiece Que empiece La fiesta Colócate Uy Ay El motorzón No mames Es veloz Esta madre Holy Cagada Qué es esto Cabrón Oh mames Joder Creo que esto Esto va a estar Va a estar más complicado De lo que me imaginé Tíos Yo no quería agarrar esto Pero bueno Vamos a empezar a reparar Porque también se puede Y bueno En otros En otros En otras Cosas Un poco más felices Hay una Hay una compañía Que se llama Este Gravity No sé qué Los güeyes son Es una empresa de tecnología Pues bueno Pues resulta Que el El CEO De esa compañía El salario El año pasado Este El salario De ese huevón Era De un millón de dólares Ok Y entonces el güey Acaba de anunciar Que su salario Se lo va a bajar A 70 mil dólares Anuales Y que a su vez Todos los de la empresa Van a tener Ese salario 70 mil dólares Anuales Para todos Así parejo Este Y saben Que hicieron Los empleadores Me regalaron Un Tesla Modelo S Al patrón Papus A lo que yo voy es Y ustedes Cuando van a regalar Mi carro Nigos Deja Después Se los digo Estoy pensando En bueno Pues la pichera Se va a poner Acá La del fucking Puebla Y me va a regalar Acá Mi Piche carrito Hombre Que les cuesta Pues Ok Mierda Es que hay que quitar Todos Este carro Está hecho garras Muy chingón Por fuera Está hecho garras Por dentro Todo 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 Lo bueno es que Lo bueno de aquí Es que Si te da huevo Hacer todo esto Muchas de las partes Son Son generales Son genéricas Todo lo de la Suspensión y eso La carrocería Pues no Esa si es De cada carro Pero este tipo De cosas Son muy generales Entonces no Muchas de estas Inclusive Ya las tenemos Compradas Muy bien Vamos a quitar esto No Y vean la parte De atrás El diferencial No 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 Que mugrero De carro Hombre Como anda así El señor Carlos Slim Porque este pinche carro Es carísimo Así que yo creo que Yo creo que Mi tío Charlie El flaco Es el Ha de ser el dueño De este Y vino A que el superlacapón Se lo reparara Ok Ya tengo esta parte Eso es uno muy feo Y ahora vamos Con esta otra Como ven Son Modelo Bueno El Tesla Aquí el modelo Ese vale Vale casi Dos millones De pesos El que trae todo Allá vale 70 mil dólares Y se lo regalaron Y dije No mames Este güey Es un pinche Buena onda Espérate Es acá El sello Esto Madre Muy bien Esto No Está todo hecho Cagaste Carro Señor Tírelo a la basura Más fácil ¿Qué le cuesta Tira el pinche carro ¿Verdad? No sé cuántos De ustedes En sus caras Tengan un cochecito Así destartalado Que su papá Tenga Las esperanzas De restaurarlo Algún pinche año Pero bueno A mí me hubiera gustado Tener uno Más adelante Algunos de ustedes También han ofrecido Carros Oye acá Ponte De una mica Fíjate puños Digo Muchas gracias Por la oferta Es difícil Mantener un pinche carro Esta parte También está Te vi Ok Vamos a sacar Esta madre Todavía no podemos sacar Ah hay que sacar El diferencial Espero que dentro Del motor No esté jodido Nada Porque está jodido Algo Ah esto Va a estar Pero Full de hueva Muy bien Vamos a quitar Estas madres Todo lo que tiene que Es armar uno Para cambiar Una piececita Ojalá fuera más fácil Vamos a esta madre Y ahora Vamos a quitar El amortiguador Trasero Vamos a quitar esto Quitamos todo el muelle Quitamos esta parte Y ahora si ya sale Todo completito Ok Que más necesito Por descubrir Me faltan Me faltan dos cosas Por descubrir Ok Hay dos partes Dañadas Que no las he visto Me imagino Que son este Estas chingaderas Esta es una Y esta es otra Y creo Que ya chingamos Ya descubrimos Toda Huevo Putse Que dice Es pinche capón Es puro pinche pedo Oiga No papas Que les pasa Ya está Con partecitas Acá nuevas Y la chingada No Todo arreglado Todo arreglado ¿Dónde están las jodidas? Este huevo Me trajo Puro pinche cascarón No Para que Para que veas Se lo voy a dejar así Al cien No patrón Hasta Me lo va a volver A traer Para que Para que le cambie Sabes que Restáramelo desde cero Me va a decir Ese huevo Arreglame todo Finche mugrero Que buena onda soy Reparo Reparo De a madre Y me pagan Bien poquito Ok Soy Frontendling Pero Este Este si no lo tenemos Swaybar Pinche cosa Frontendling B Es este Vamos a comprar Unos cuantos más Todas las piezas Que te hacienda No gastamos En pieza Es no más Resortes No Proxio Caps Overcap Estos me van a faltar más Déjame de una Es front No se que madre Absorber cap Es esto Frontendling Absorber cap Una Dos Arriba el gastadero Papu Total Ese pinche Mejor taller Yo soy el pinche Chifus Papá Del Car Mechanic Simulator Y ahora es esta madre Ah Que cosa tan nueva Que cosa tan nueva Me va a quedar Este pinche Mr. Vine Que trae este pinche carro Me va a desear Regresármelo De hecho No le debería cambiar Exactamente todo Hay cosas que se las debería dejar Tal cual como están O sea Tampoco no hay que chiflar Al cliente Lo mismo que digo En todos los episodios De Car Mechanic Simulator Es No hay que chiflar Al pinche cliente El servicio Al cliente Es lo más horrible Que existe No se como hay gente Que aguanta No 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 Pérate Le estamos quitando Los guardias Le vamos a poner uno peor No se como hay gente Que Espérame Que la orden La orden dice No trae Reparar Compartes Ok Mínimo de 51 Esto es importante Ok Porque si le pongo Una parte Que no dé Que no dé el gatazo Ya valió madre Mira por ejemplo La otra se la puede ir a quitar La que le puse Pero bueno Suba la onda No pasa nada Este va a ser El lado jodido Uy wey pinches baratos Todas jodidas Ah mierda Tampoco Ok Esto está Está en la calle En la amargura Yo soy como a raza Que le encanta Eso de De atención al cliente Y hablar Nah mames Cuando tenía tienda raza Yo tenía ganas De matar gente A veces Es que como puede Como puede haber gente Tan estúpida Digo sorry Pero Pero es verdad Hay unos weys Que simplemente no saben No saben ser clientes Y yo tengo amigos Así que llegan Llegan los cabrones A preguntar Todo Todo Digo Está bien informarte Sin problema Infórmate lo que quieras Papu Pero si vas a comprar Si no vas a comprar No hagas perder el tiempo Wey al vendedor Oh los wey Oye y esto que es Y con esto que hago Y esto pa que Y ahí te traen Pinches dos horas No Cotorreándote Ah Muchas gracias Como gracias Que wey Como muchas gracias Ya te Ya te Ya Se acabó tu pedo No me vas a comprar No a ver nada No Nada más quería ver No Por favor No sean de ese tipo De ese tipo de clientes No hagan perder No hagan perder El tiempo La raza Ok Aquí está esta madre Y lejos Vamos con la parte De atrás Oh man Ven ya Teníamos Teníamos de todo Chiquis Al Capone Comprado Oye Esto le va a costar Una buena lana A este wey Eh Bien Espero Espero que no piense Que es una Que es una pinche Chambita De tres pesos Que ese es otra Ah Ese es otra Me acuerdo Cuando vendía Este Cuando está en lo de los videojuegos Y eso Ah Está muy caro Wey Pero eso cuesta Eso cuesta en todos lados Está muy caro Una rebaja Rebaja Y fíjense Cómo Cómo somos Cómo somos Nosotros Le pedimos Rebaja Al que vemos Más jodido A ver Vete a Palacio de Hierro A decirle a estos weyes Que te den una rebaja En algo que tú quieras Eh Y en cambio Al wey que si necesita Por ejemplo En los mercaditos Y así Que está haciendo su lucha Por la vendimia Y esa madre Llegamos Y al vato Oye wey Este No mames Véndeme lo más barato No chingues Si le hacemos la llorando O sea Para que el pobre wey Gane menos No mames Debería ser al revés Cámon Ir a regatear A las pinches tiendas A las pinches tiendas Grandotas ¿No creen? Pero no Claro que no Mi estimado ¿Cómo se te ocurre Acá pongas? ¿Cómo se te ocurre? Ok Este lado ya quedó Vamos a ver Con este lado Vientos huracanados El muellecito El muellecito El buje Faltan los de estos Del otro lado Ya se me terminaron Pero ahorita Ahorita los ponemos Eso es Manrub Estos siempre Siempre se requieren Un chingo No es tan barato Nomás Para que todo Quede bien En su lugar Esta madre Todo esto Para que frene El pinche tambor Oh Vamos a buscar Break drum De hecho este ya no tengo Discos creo que sí Welcome to a Capolandia Have a nice day Perfecto Y acá me falta uno No, no es cierto No me falta uno Ya quedó completo esto Cierto No ha quedado completo Se pueden quitar Esas madres Sin necesidad De quitar Lo demás Ok Y de este lado Del frente Ay Era Andale Este güey Y el del otro lado Ay Este güey Y si no me equivoco Esta orden Ya debe estar Completa Ah bueno Falta la pintura Ok Hay que pintarlo Modo de fábrica ¿Está libre? Ah No está libre Güey ¿Qué pedo en esto? ¿Y este güey qué? ¿Qué pedo en esto? ¿Cómo chingados que no? ¿Qué pedo? Está todo oxidado Puños Ok Ese güey Ese pinche carro ¿Qué hace ahí? ¿Este carro ¿Quién es? ¿Es mío o qué? A ver Orden Ah la mierda Ok Esto Ok ¿Cómo chingados que no? Chader Este pobre carro Está todo joder Este creo que lo compré Para Para restaurarlo Güey Si Nada más que hay que cambiarle Todas las partes Miren todo Híjole güey Ok Bueno Ahora sí Venga chepo acá ¿Qué dijeron? Ay Japón Puras mamadas No debe tener otro carro ahí Pues claro que sí Puños Yo sigo jugando Esta chingadera Vamos acá Y necesitamos la Factory color Perfecto Listo señor Ya que nada más Vean esa pinche belleza Bueno Pues espero raza Que les haya gustado El DLC El DLC De 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 Porque Ahora pues Es Es Un super auto No me imagino Si meten Algún Lamborghini O Ferrari O algo así Creo que el juego Va Va a agarrar Más pinche auge Este Y se va a volver Mucho más entretenido Bueno Pues espero que les haya gustado Este video Yo soy Marco Pol Y nos vemos Mis mecánicos No me imagino No me imagino